Oh, 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 oh Otra vez la lluvia está aquí conmigo Haciendo compañía en mi soledad En medio de un castillo tan grande y tan vacío No siento vida amor si tú no estás Y aquí estoy, extrañando tu presencia Necesito de tu esencia, tu manera de mirar Oh, aquí estoy, extrañando tu presencia Necesito de tu esencia, tu manera de mirar Oh, 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 oh Ahora que te has ido, dejaste aquí conmigo La historia que me hace suspirar Vivo de los recuerdos, de lo que hemos vivido Oh, 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 oh No tengo vida amor si tú no estás Sigo aquí, extrañando tu presencia Necesito de tu esencia, tu manera de mirar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Extrañando tu presencia, necesito de tu esencia, tu manera de mirar Sigo aquí, extrañando tu presencia, necesito de tu esencia, tu manera de mirar Oh, 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 oh